El 8 de octubre de 2011, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florencio Varela estrenó La Flauta Mágica. En el marco del programa provincial de Orquestas Escuela de la Provincia de Buenos Aires y por primera vez en esta ciudad, se realizó una ópera de estas características. Esta es la historia de un sueño hecho de música. La Flauta Mágica 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 Eso es un singspiel Porque estoy cantando pero estoy hablando Y se me entiende todo lo que digo Pitala un poquito el mi No importa si sale con el mezzo forte que marcó Mozart Está bien, primero es piano Es bravo chicas, es Mozart No se olviden Es una de las obras más difíciles Es una obra de llegada fácil a la gente Con la cual se divertían Porque habla a lo que todos llevamos dentro Que es el gran sentimiento humano Del amor, la amistad Y además en el tiempo de Mozart Ya la obra fue muy popular Y fue dedicada para el gran público Lo que pasa que bueno Como son obras costosas Entonces se supone que hay que dársela a una élite Nada más lejos de la verdad En aquel entonces estos compositores No eran de la élite Eran como los Beatles ahora O mucho más Decime, ¿de qué vivís? Me dedico a los pájaros Yo los atrapo Y se los entrego a la reina de la noche Y se vive bien de eso A veces me dan un vasito de agua Otras veces me dan un vasito de vino Bárbaro Nosotros por ahí les planteábamos esta cuestión De esta idea de llevar el lenguaje A lugares que no eran habituales Y la gente se sumó con un compromiso social grande Osvaldo quiso incluir a todos Hicimos reuniones para pedirle la colaboración Contarles lo que se iba a hacer Y lo que necesitábamos También el equipo de padres Que tenía que colaborar haciendo todo También sumaba su cosa de... No sé si de nervios Pero si de ansiedad Más abajo Y acá, más o menos acá ¿Con qué lo agarran David? Pues la otra está... Lo podemos torcer un poquito Y después de esto Después del papel directamente pintado Hay que hacer escenografía Hay que tener vestuario Hay que tener luces Todo eso está metido dentro de una ópera De cualquier ópera Por pequeña que sea Acá siempre todo lo que llevamos adelante Todo lo que conseguimos Lo conseguimos gracias a los papás Papás que por ahí no tenían conocimiento Pero tenían ganas, ¿no? Entonces por ahí había alguien que le enseñaba Y un montón de papás que hacían máscaras Que ayudaban en distintos talleres Y por ahí nosotros mirábamos Y vos decías Bueno, pero yo no sirvo para hacer esto Pero bueno, cada uno sirve para hacer una tarea diferente Entonces cada uno iba encontrando su lugar Todos sabíamos que este proyecto era una locura Pero bueno Indudablemente también a todos nos gustaba el desafío ¡Gracias! 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 Música Empezaron a venir los cantantes por separado a ensamblar con la orquesta y por ahí el cantante tenía otra versión distinta de lo que era y por ahí la orquesta se atrasaba o el cantante se adelantaba y como que se enmarañaba todo y había que pasar largos ratos resolviéndolo Música Música Llegar a un grupo nuevo de adaptarse porque uno aprende también a relacionarse con el otro tiene que conocer al otro aprender a trabajar en equipo Tuvimos que hacer los nuevos ajustes acomodarnos un poco al acompañar a los cantantes a esa utilidad que hay que tener entre la conducción y los que están de orquesta para adaptarse un poco al devenir de la escena, de lo que sucede, de los cambios encontrar el tempo justo entre una cosa y la otra Me despreciaste Siento un fuego en mi interior Solamente quiero darte un besito Solamente un besito Los chicos por lo regular se sienten admirados frente al que abre la boca y canta En el primer momento hay una sensación como de Dios mío, está haciendo música pero la está haciendo con su voz Uno tiene que ir contando los compases son como 500 compases de espera hasta la entrada justa de un cantante y uno tiene que estar listo ahí con el instrumento en alto Era la cuestión de estar distrayéndose tener que estar muy atento al director porque tenía que seguir a los cantantes nosotros teníamos que seguir al director en el concertino, cada guía y era un quilombo Por ejemplo, cuando un cantante se detiene en una nota para expresar lo que quiere decir o para actuar algo uno tiene que estar muy atento a mirar al director porque haces un... caes mal y ya se dieron cuenta todos porque todo tiene que ver con lo que dicen y con lo que hacen y con lo que hacen y con lo que hacen A veces traían cambios de los cantantes y... era escuchar una voz nueva, un sonido nuevo de cada voz y decíamos, wow, no estamos yendo demasiado lejos. Los chicos, pese a no tener la experiencia necesaria para afrontar este trabajo, poco a poco se fueron afianzando y fuimos viendo que realmente el trabajo iba a resultar y que íbamos a llegar a buen puerto. Tomamos el riesgo de entrar ahí justo, ¿ok? Porque hay como una pequeña duda y el volumen se termina de armar en la negra siguiente. ¿Se comprende, Esteban? Con decisión, tenemos tiempo para ensayarlo, ¿ok? Todos sabíamos que íbamos a llegar porque todos, bueno, estábamos acostumbrados a trabajar en conjunto y nos habíamos dado lo mejor para hacerlo. Las dificultades fueron muchas, pero finalmente el equipo empezó a encontrar su rumbo. El día del concierto sostengamos con la misma energía de a capo a fin. Recuerdo el día del estreno que fue increíble, ¿no? Porque estábamos todos expectantes, imagínate, meses de trabajo, cansados, subir todo eso a camiones. Luego decían, bueno, valió la pena. Y esto es una revolución, es una revolución con todas las letras en mayúsculas. La verdad que todo esto de la ópera implicó un gran esfuerzo para todos, no tanto solo para los chicos, que fue mucho, los ensayos, muchas horas de ensayo, muchas horas semanales, para los directivos, para nosotras como preceptoras y para los papás que colaboraron. Pero la verdad fue un esfuerzo enorme, enorme porque no sabíamos en qué nos embarcábamos. Eso fue extraordinario porque yo miraba a los chicos, miraba el escenario, miraba el foso de la orquesta y decía, y llegamos, aquí estamos. Y pensábamos que era una tarea casi ilusoria el llegar a hacer semejante obra con una orquesta de niños y con cantantes que le robaban tiempo al tiempo. Así que fue realmente un tour de force el llegar, o sea, una torre que se hizo a la fuerza. Ladrillo a ladrillo. Era la única vez que en ese barrio se había presentado una ópera. Nosotros lo hacemos para que vengan al que le guste, pero mayormente es para la gente de Varela que nunca había una obra. Dijimos, acá en Varela no va a pasar nada. Lo hicimos acá en Varela y pasó mucho. Varela no va a pasar nada. Lo hicimos acá en Varela. El proyecto de la flauta mágica abrió un camino y que esto va a hacer que cada vez haya más conciertos y cada vez haya más óperas en los barrios y en los diferentes distritos del conurbano. El trabajo con la gente de Varela, especialmente con los chicos de Flamencio Varela y todo el equipo de padres y de docentes, de coordinadores y demás. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí, para mi vida personal, con todos los aciertos, los desaciertos que uno puede tener en una gestión. Y bueno, finalmente fuimos felices de lograr el objetivo. La Orquesta Varela La Orquesta Varela tiene un dinamismo muy particular. Como decíamos en el barrio, son de armas tobar. Les encanta tocar, les encanta, disfrutan muchísimo cuando la cosa se pone difícil y siempre van adelante, siempre van adelante. Esa orquesta es dinamita. La Orquesta Escuela de Florencio Varela empezó en 2005 en el marco del programa provincial de Orquestas Escuela. El profesor Osvaldo Aguilera contaba, al inicio, con solo 15 alumnos. Actualmente, la orquesta suma más de mil integrantes. El profesor Osvaldo Aguilera